Eme aquí Toma mi ser Haz de mí Un odre en tus manos Quiero andar En tu voluntad Toma mi vida Te quiero agradar Toma mi ser Transformame Toma mi corazón Y lléname Yo quiero caminar En confiado en ti Seguro en que tú Conmigo estarás Aquí estoy Quiero estar Muy cerca de ti Y solo adorar Tócame Abrázame Anhelo de ti Tu fuego en mi ser Yo quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir En ti Dime aquí Eme aquí Toma mi ser Haz de mí Haz de mí Un odre en tus manos Quiero andar En tu voluntad Toma mi vida Toma mi vida Te quiero agradar Te quiero agradar Yo quiero caminar Confiado en ti Confiado en ti Confiado en ti Seguro en que tú Conmigo estarás Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero estar Quiero estar No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que me transforme así No hay nadie como tú Es tú Mi vida Sí Aquí estoy Quiero estar Muy cerca de ti Y solo adorar Ven Tócame Oh Anhelo de ti Tu fuego en mi ser Yo quiero vivir En ti Quiero vivir En ti Quiero vivir Quiero vivir En ti amor De mi corazón Oh 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 Oh, 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 oh